Ahora que estaremos más tiempo en casa durante el año escolar, hagamos un uso más eficiente de la energía. Aprovecha al máximo la luz natural y apaga los bombillos que no utilices. Solo deja encendidos los dispositivos electrónicos para las clases. Evita abrir y cerrar con frecuencia la nevera. Un año escolar con energía depende de todos. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. ¡Ey! Esta es la camisa que yo uso para cerrar. Esta es la camisa, esta es la camisa. Esta es la camisa que yo uso para cerrar. Esta es la camisa, esta es la camisa, esta es la camisa. La camisa, la camisa, la camisa, la camisa. ¡Ey! Como debe ser, bienvenidos sean todos. Teníamos días que no hacían porque no había grandes noticias. No hacíamos No es por azarar, pero ya aparecieron como debe ser. Y tenemos aquí el No es por azarar del día de hoy. Recuerda que el No es por azarar está llegando gracias a Osuna Ronquido Solución. Osuna Ronquido Solución, si tienes problemas de ronquido, tiene acnea de sueño, no duermes bien, no suficiente, o no deja dormir a tu pareja, vamos a resolverte eso. Ahora, tienes un aparato, también te lo resuelven la gente de Osuna Ronquido, te le dan mantenimiento. Necesita un estudio del sueño, te hace un estudio del sueño. La gente de Osuna Ronquido Solución, te venden la mascarilla, te venden los accesorios, te hacen el estudio, todo, todo, todo. Te venden el aparato si no lo tiene, te le dan mantenimiento al aparato si lo tiene. Todo lo tiene Osuna Ronquido Solución. Llama al 849-271-6460. Te repito, 849-271-6460. Osuna Ronquido Solución, como debe ser. Ay, 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 ay. Recuerda copiando, 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 tenemos hoy regalos especiales para la gente que vea copiando hoy, que esté en copiando. Vamos a regalar tablas, hoy vamos a regalar tablas, vamos a regalar hoy, vamos a regalar más cosas, como debe ser más cosas para la gente que está en copiando. Recuerda que copiando es el único live que da dinero, que ayuda también y adicional a eso, pues recuerda que todo lunes, miércoles, viernes a las 5 de la tarde copiando, lunes, miércoles, viernes, copiando a las 5 de la tarde en vivo. Dando dólares, 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 puede ganar dólares porque más de todo en copiando por aquí mismo por nuestro canal de YouTube, Manolo Osuna DG. Inmediatamente nos centramos con todas las informaciones que tenemos. Ay, qué lío, ay, 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 está protestando, hay un pleito ahí. El marido de la chacapa. El ex marido de chacapa. Cargado, el ex marido de chacapa. Está malgado, está dolido. El ex marido de la chacapa. Dale ahí. Cuando ya tenía de mí lo que quería, me dijo lo nuestro, no puede ser. Vamos. Tengo una imagen por aquí. Ah. Yo tengo las imágenes aquí de. Esto es bien difícil, señores. Pues yo no estoy acostumbrado a sacar en cara porque mi familia a mí no me enseñó eso. Pero es tan injusto. Incluso cuando se vio apretada de dinero por el tema de las tetas, cuando las tenía hechas, me mandó una foto así con los tetones afuera y me dijo, mi amor, lo logré. Ya no estábamos juntos. Tengo mi sueño hecho en realidad. Me la mandó afuera y todo. Que si yo fuera una basura, si yo fuera un ser humano malo, vean, en mi perfil ya estuvieran. ¿Saben por qué? Porque la defendí. Edwin se molestó conmigo cuando yo la defendía y ellos discutían siendo mi amigo y mi hermano. Fui a donde Santiago Matías y cuando fui donde Santiago, que estaban hablando, que me preguntaron, ah, que no, porque yo le dije, no, porque el problema viene, porque yo le pago las tetas. Y yo le expliqué, porque ya todo el mundo lo sabía, porque ella lo decía de burla, porque ella un día, Edwin, cuando estaban discutiendo, se enseñó los senos así. Y dijo, estas se las saqué allí. ¿Tú te crees que yo me merezco? Después que yo abandoné tantas veces mi vida en Estados Unidos para venir detrás de ti. Detrás de ti, maldita sea. El maldito instante donde yo me confundí como persona y me olvidé de mí para pensar en ti. Donde yo dejé de ser yo. Donde a diario vivía aguantando todas las malditas críticas de la gente pensando en ti. Y tú buena, mala, mala agradecida del diablo. Hoy me saltas y me dices que no te di nada. Yo no te di para que me agradecieras. Yo no te di para que tú me dijeras gracias o me titulara en tu maldita casa y dijera él me dio esto. Yo te lo di por tener las malditas posibilidades y porque yo sí podía darte lo que tú querías. Y yo en base al supuesto cariño que tú. Ay, no lo vieron. Ay, hay un dolor. Ay, él dijo que sí habla. Ay, es fuerte. Ellos son fuertes. Ay, padre mío. Ay, cómo es. Señores, ahora vamos a ver el glamour que tiene el DJ más conocido de Latinoamérica. DJ Adonis. Oigan cómo viaja. Miren cómo viaja DJ Adonis. ¿Quién lo diría? El DJ privado. ¿Quién lo diría? La gloria de Dios. La gloria de Dios, patrón. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Si no me lo voy a decir nada, vamos a ver. El que quiera puse su tiempo, vamos a ver. Yo atrejo exclusivo para mi país. Uno para el privado, uno para la capital. Uno para la capital. Y de Perú, otro para la capital. En un cariño, yo no quiero dar. Todo no es glamour. Todo no es belleza en nuestro país y en los que vienen aquí y los que están fuera en la diáspora. ¿Qué lío hay al interior de Interior y Policía? Veamos un poco el post y después les detallo qué pasa en Interior y Policía. Vengan ahí. Sí, señor. Según el actual ministro de Interior y Policía, Chubasque, ahí había una mafia. Cobran muchísimo cuarto por los permisos. Ahí se gastaban 200, como 250 mil pesos en combustible. Y dice él que actualmente nada más se gastan 30 mil y se hace lo mismo. Que había un desorden, una mafia y una cogioca en Interior y Policía. La madre. Vamos a trabajar para el invierno de los que hayan robado los ladronazos. Ey, vamos a ver ahora tres damas cantando con una voz. Pues miren, veanla, escúchenla. Tres damas cantando. Oye, qué damas, qué bueno. Escúchenla por favor. Vengan. Y luchan tan solamente por olvidarte, pero mientras lo intento yo más te quiero. Este cariño loco me está matando, la llama de tu amor me está quemando. Y este cariño loco me está matando, la llama de tu amor me está quemando. Saludos para ti, mi amor. Ustedes escucharon, ustedes vieron una ocasión, un video donde aparezco yo, haciendo un Fisuri con Tuesca. ¿Vieron? Esas tres dampeadoras de nosotros. O que yo, porque Tuesca canta muy bien. Tuesca canta bien, pero yo no. Ay, padre. Señores, ya comenzó a moverse el brazo de la justicia, ahora extendiéndose al destape del escándalo en la Lotería Nacional. Veamos ya la cita, vamos a ver un video donde va llegando, lamentablemente, uno de los no videntes involucrados. Y su abogado van llegando citados para investigar el escándalo del robo, de la estafa en la Lotería. Él y él. Saludos, buenas. Saludos, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo están? Si nos pueden dedicar, aunque sea un momentito, por favor. Mira, nosotros vamos a una entrevista. Puede ser el momento de salir tú. ¿Usted es el representante del señor? Si yo soy el abogado, entonces al momento de salir pudiesen mudar algún tipo de información, pero ahora no. No, no, un segundito, mire, pero vinieron porque fueron citados. No, no, vinimos aquí. ¿Vinieron a presentarse o los citaron? No, 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 no hay problema. ¿Pero los citaron? No, no, no. Don Miguel, buenas tardes. ¿Tienes algo que decir? No tiene nada que decir, don Miguel. No, no tiene nada que decir. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron, lo vieron, lo vieron, lo vieron, lo vieron? Ahí ustedes lo vieron. Vamos a ver ahora, señores, a Meloso. Meloso demostrando que un hombre que solo habla la verdad. En verdad, en verdad, en meloso. Meloso en verdad, en verdad. La verdad, verdad de meloso. En verdad, yo soy en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, yo no me, en verdad, solo sabes, yo en verdad, lo que en verdad, yo 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 le agradezco muchísimo, en verdad, en verdad, porque ustedes saben que en verdad, yo me di en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, porque sabe que en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, uno lo que quiere, en verdad, cambia, en verdad, en verdad, yo me lo iba, en verdad, en verdad, si tú, en verdad, en verdad, yo no te lo que se llame, en verdad, en verdad. No, en verdad viene Lo enverde en verdad Lo enverde en verdad En verdad Vieron Es que en verdad En verdad En verdad Se lo editaron muy bien En verdad 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 Y yo quiero Y yo les vamos a ver Ahí Damos un salcita En un comercial Nada más Y nada menos Que quiere Tíralo el video Ahí ¿No? Ahí lo vieron ¿Quién es El viejo Lebrón Lebrón Salciando Y es bueno Que ustedes sepan Un dato Que mucha gente No ha dicho Esa salsa Que se oye Vende Órame otra vez Es de un dominicano Esa salsa Que se escucha ahí Es de composición De un dominicano Se llama Palmen Hernández Es el compositor El autor De esa canción De esa salsa Que se está Escuchando Y que la está Cantando Lebrón Medio se parte Porque está Bailando un ritmo Que no conoce Pero le da bien Vamos a ver Un TVT Oh TVT ¿Saben qué fogón? Siempre estuvo Aficiado de mí Aficiado Como una loca Aficiado entregado De mí Un perra De mí Pero Era una chavalilla Era menor Y ella De ese menor No me gustaba Yo no podía Primero porque era menor No, yo Yo repete eso Porque ahora La fogón Es una maquinota Una dama Una mujer Que está buenota Pero Que yo Le expreso Mi respeto Porque hace tiempo Yo decidí ser Un nuevo caballero Respetuoso De todas las damas De todas De todas De todas De todas las damas No estoy En nadie Estoy en respeto Absoluto A todas Las damas Veamos este TVT De Fogón Cuando estaba Cuando no tenía El fogón Ella y no tenía El fogón Veamos la foto Hay un lío Hay un lío Con qué Con ahora Con la bella Durmiente Con Blancanieve Blancanieve Hay un lío Con Blancanieve Veamos El lío Que hay Con Blancanieve Denle la foto Denle el post De Blancanieve Denle Ahí lo vieron ustedes Ahora resulta Que han reclamado Activistas sociales Que a Blancanieve Hay que quitar La escena Donde Blancanieve Le dan el beso Porque no fue Consensuado No fue con el permiso De ella Y eso es acoso Y eso es enseñarle A los niños A robar besos Estoy de acuerdo Deben quitarlo Porque verdad No está consensuado Ella está durmiendo Ahí No deben poner La escena Donde le dan un beso Sin el consentimiento A Blancanieve Ustedes dirán Bueno Estamos en eso Sí pero todo No hay coral Que por cierto Veamos ahora Cómo está la gente En un post Lo que dicen Que cómo están Ahora mismo Los presos Por el caso Coral De Talapatora Cáceres Y Girón Girón Para su casa Porque Hablo Dele Vamos a ver Ay 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 Ahora vamos a ver Ay papacito Este videíto Que hizo El Top Top Point De Sandra Sandra lo hace De nuevo Sandra lo hace De nuevo Ahora En la cama De Top Point Dale ahí Que si te ha dado cuenta Si alguna Artista urbana Ha estado Con Crazy Oye ahora Oye Oye Una Una Claro que sí ¿Qué? Y son unas hipócritas Porque me hablan Y de todo ¿Cómo así? Había Que sorprendido Yo creo que Ella va a rebotear Ahí lo vi Mira Yo admitió Que en su momento Ella Ay 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 Cuántas cosas Cuántas cosas Cuántas cosas Miren Ya para finalizar Es bueno que vean Lo que Como termina Este joven Un video Donde él admite Lo que tenemos que hacer El esfuerzo Que tenemos que hacer Especial Los hombres Por las mujeres El tipo de trabajo Que a veces los hombres Hacen por las mujeres Qué bueno Y de qué manera Él lo dice Viejo Conservamos a este joven Pintando un edificio Pero disparado De alto Y lo que él dice Que nosotros hacemos Por las mujeres Con eso despedimos Recordándote Que esto ya Acortecía Gracias a Dios Osuna Ronquido Solución Osuna Ronquido Solución Todo lo que tiene que ver Con problemas Ronquidos Arnea del sueño Mal sueño Necesita la mascarilla Necesita el aparato El mantenimiento El estudio Todo Osuna Ronquido Solución Llama al 849 271 6460 849 271 6460 Osuna Ronquido Solución Veamos el video Del joven Pintando En lo alto Pintando Por alto Y después de eso Bye bye Felicidades Para todos El video Vuelta Malas mujeres Tú le vas a uno Así A buscar los cuartos Como sea Para que esté claro Para meter eso Y dale los del charón Para que ya anden bolitas Y así dicen que nosotros Somos malos Uy Llévatelo de mí A que si tú Estás solo Tú no te subes Aquí arriba No lo haces Porque no tienes A quien darle cuartos Pero bueno Tú sí no pinta De cuartos Mieres Un bobo Ay Mieres